Y qué bueno que tomas ese tema, miren, y me faltó decirles desde el principio. Estas reuniones que estamos haciendo nosotros, en teoría es para vigilantes, pero por la necesidad que tenemos de esa bahía, nos estamos viendo, estamos rebasados y necesitamos ver la otra parte que es la regulación, que lo estamos haciendo ahorita. Estamos haciendo una regulación sin autorizaciones. Entonces, también es otra cosa, lo que ustedes opinen, que ustedes vayan después a comentarlo dentro de sus arreglados, pero si ustedes sacan esta misma información en medios de comunicación, ustedes mismos se van a poner en cara a ti. ¿Por qué? Porque no va a faltar el periódico donde digan que la profeta está regulando cuando no tiene esa producción. ¿Qué va a pasar? Que entonces a nosotros nos tenemos que abrir otra vez de allá y vamos a tener que otra vez apreditar a todos. Entonces, hay que ser cuidadosos en esa parte, en la información que se habla. Y la otra es, tienes razón, no tenemos nosotros, ahorita autorización, no tenemos los brazaletes. Vamos a usar la vigilancia... A ver, espéreme, espéreme, espéreme. Vamos bien, me parece bien la idea. Sin embargo, acuérdense que no es la profeta la que le da brazaletes, no da la autorización. No, solo el mismo, claro. Los da a la semáfora. Y no hay ahorita autorización. Sin embargo, tenemos que buscar el mecanismo para que aun cuando no existan esos brazaletes, crearlos de alguna manera.